El amor está en el aire, el amor anda por dos lados, hay amor, hay amor, hay amor, y las que no, que tritiquen. Son amores, son amores, son amores, son amores que matan. Y esto es cierto, le quiero comentar de que Jan Blas, el chico que está en las plataformas sociales, ya ha confirmado su relación con Ashley Celedón. ¿Ya te acuerdas de Ashley? Sí, hombre. Ya te acuerdas de Ashley. Ashley Celedón la tuvimos nosotros aquí en Palestra de Cotilleo porque ella estuvo en un enredo con la Idania Flores que supuestamente había tenido pues algo, supuestamente, dicen las redes sociales, no me crean a mí, estoy con mi lengua suelta, dicen las redes sociales de que supuestamente Ashley Celedón había tenido algo con el ex de Idania Flores. Pero aparte de que Ashley andaba con Miriam porque pertenecen a la comunidad LGBTIQ, más con Miriam. Entonces, cuando ya se destapó todo lo de Idania, se hizo el gran pleito, la Idania se separó del muchacho este que era colgado de la fama de Idania, hay que decirlo. Y después, supuestamente, la Ashley también se desnegó de esa disque relación que se había dado. Ashley se quedó con Miriam. Y ahora viene y se comienza a rumorar una relación entre Jan Blas, que es el chico que va a pelear próximamente con la ardilla, que supuestamente andaba con esta muchacha. Pues ya lo confirmaron y lo confirmaron nada más y nada menos que en Nueva York. Los chicos publicaron una fotografía que es la que estamos viendo ahorita mismo en pantalla y han dicho que se quieren mucho. Y obviamente se dieron la publicación con esta fotografía donde sale Jan Blas y Ashley Celedon dándose un buen besote. Con razón, dame cámara, dame imagen, con razón. La gente es tan, pero tan metida como el hambre, igual que yo. ¿Te acordás el día del primer careo que hubo con Bellacos? Ajá. ¿Te acordás que vos me grabaste saliendo del hotel con una camioneta? Iba Jan Blas con la A. ¡Ay, es cierto! Y me dijeron, princesa, me dice, agarraron en la maturranga a la Ashley con el nuevo. Y nosotros tenemos el video. Y yo me quedo como que, sí, alcalde mi video. Yo tengo el video, fíjate que yo no había caído en cuenta en eso. Y yo me quedo, a la Ashley le digo yo con Jan Blas, no, ¿cómo no? Me dice, pero yo, o sea, como yo andaba en mi mundo, yo veo que salen corriendo Jan Blas y la Ashley. Mira, con razón, cuando ellos miraron la cámara, obviamente caminaron más rápido. Nosotros tenemos la grabación, pero te lo juro que yo andaba en mi mundo. No, pues sí, yo también. Y hasta ahorita cayendo en cuenta. O sea, yo quiero decirle... Teníamos el chisme y la primicia y nada más no nos dimos cuenta. Sí, hombre, mira, ahora, Jan, o sea, yo tenía una percepción distinta de Jan. Antes de conocerlo en el careo, yo se lo hice a conocer. Incluso hice un TikTok Live donde ellos me preguntaron por Jan. Yo di, ¿verdad? Mi manera de pensar. Uno. Dos. Luego de estar en el hotel, yo conocí a Jan, pude platicar con él. Un chavalo muy tranquilo, muy jovial. Quiero pensar que el día que me negó la entrevista es porque vos sabes que hay algunas marcas que te dicen no con esto. Es normal. Y es normal y yo lo voy a aceptar. Pero hasta el momento, la impresión que me he llevado de Jan, o sea, ha sido muy tranquila. Yo también lo entrevisté ese día y el chavalo es súper accesible porque es genial. Genial. Ahora, una cosa. De que si la Ashley anduvo con X, con Y, ¿a usted qué le importa? Así de sencillo. Aquí en Nicaragua todos tenemos cola que nos pisen. No, la mía es muy grande. Así de sencillo. No, pues eso ya lo sabemos. La cola, la cola. Entonces, si la chavala anduvo con X, anduvo con Y, a usted no le interesa. Al que le debería interesar es a ella misma. Y ahora, qué triste es estar muchas veces en la frandula nacional porque la gente siempre siente que tiene el derecho de venir a criticarte con las acciones. De que, ok, como vos sos figura pública, vos anduviste con X personas, te lo vamos a echar en cara cuando tengamos una relación. ¿Por qué? Al fin y al cabo, aquí todos tenemos pasados. Y si la persona que está con vos en ese momento no tiene el respeto de hacer a un lado ese pasado que él también tiene, simplemente ahí no es tu lugar. Así de sencillo. Aquí todos tenemos cola que nos pisen, aquí todos hemos estado en buenas y en malas. Y pues si ellos se aman, está bueno. Yo no lo veo mal. Yo no lo veo mal. Y lo digo por los haters porque los haters son perfectos a estar criticando detrás de cuentas falsas. Mira, que tal vez no, 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 bueno, sí y no. Porque mira, yo sé que aquí siempre cuando vos haces una acción, querrás o no, te la viven remarcando en la dura y en la madura. Creo que aquí la reacción que le debe de importar a Ashley en estos momentos es la de Jan Blast. O sea, si ya él sabe, conoció de lo que pasó y aceptó. Y no la juzga. Y anda con ella, es porque quiere decir que llegaron a un acuerdo y un acuerdo fructuoso para los dos en la relación. Número uno, número dos, lo que haya pasado con Idania, con Miriam, con el ex de Idania, quedó en el pasado. Y tal vez usted y mío somos juez y Dios para decir, señalar o criticar. Se comentó, se señaló, se criticó en su momento porque era parte de nosotros como presentadores de espectáculo. Pero hay quienes vos decís la verdad y se toman tanto a pecho que comienzan a señalar, a criticar y a querer abrir la herida nuevamente con, diría Shakira, con limón tequila y sal para que te arda más. Y creo que ya es demasiado. Creo que ya hay que bajarle un poco a esto. ¿Sabes por qué? Porque creo que cuando uno vive la etapa del noviazgo, la etapa del enamoramiento, es bonito vivirla sin que te estén molestando, por no decir otra palabra. Y que vos estés leyendo o que tu novio esté leyendo comentarios agresivos y nocivos para la relación. También ellos tienen que entender que el mundo del espectáculo es así. Lamentablemente. Y si ellos les prestan atención a esto, van a terminar así, a como iniciaron, van a terminar. Y lastimosamente siempre se da eso cuando les prestan oído. Diría alguien por ahí, quien se deje envenenar el oído, se deje envenenar el alma y el corazón. Y pues felicidades a los chicos en Nueva York disfrutando. Ay, yo quiero que me lleven a Nueva York.